Amigos, hermanos, se vive la resurrección de Jesús aquí en Sonsonate. La parroquia Nuestra Señora de los Ángeles sale en procesión con la imagen de Jesús resucitado. Amigos, hermanos, nos vamos a la izquierda. Toda la bendición para esta cuadra, ¿verdad? Bien, bendición de aquí, bueno. Bonita del Mayor nos ama tanto que pasa con piedras por acá, ¿verdad que sí? Bueno, bueno, avanzamos Andresito, por favor. Te vamos a parar con los palos ahí y a todos. Muchísimas felicidades, hermanos. En esta noche, noche de resurrección, noche en que Cristo ha vencido la muerte y quiere quedarse entre nosotros como un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios de poder. Saludando a todos los habitantes de la colonia El Camino. Guantamar, gracias por esta velita. Que yo les bendiga. No les había anunciado, pero fue algo sorpresivo. Y que bueno, que ustedes han atendido nuestro llamado. Y salen acá a sus puertas o canciones, la velita. El signo de nuestra fe, nuestra fe que está siempre vida en ese gran espíritu. Para el Señor resucitado, que nos acompaña en este caminar, que nos acompaña en todo este momento difícil que estamos experimentando, pero que quiera quedarse entre nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras casas, para que seamos portadores de esperanza para los demás. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Medita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mueren a un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.